Y la verdad que es muy triste ver lo que le pasó a Silvina. Y aparte para nosotros porque volvemos a recordar todo lo que le pasó a mi hermana, justamente, con Dotoki. ¿Podés recordar qué le pasó a tu hermana? Para los que no sabemos el caso, perdóname. Sí. Bueno, mi hermana tenía 21 años, lo conoce a él en un boliche y él le ofrece sus servicios de que lo iba a operar. Entonces, bueno, ella mayor de edad accede a esto. Mi mamá no quería, no estaba de acuerdo. Y entonces ella le dice que le acompañe al hablar con él. Ella fue y él le dice que era una operación simple, que ella iba a salir caminando, que no se preocupe. Bueno, mi mamá se quedó más tranquila, pero no del todo, porque le pidió que se haga su estudio prequirúrgicos, porque él no le había pedido nada. Entonces, bueno, ella se revisó, estaba en perfecto estado, o sea, gozaba de buena salud. Y, bueno, el día de la operación mi mamá la acompaña. ¿Es que se operó? Se van sus amigas también. Y, bueno, llegan allá, se opera, o sea, le opera. Sí. Hasta ese momento todo bien. Entonces, él le dice, ¿puedes irte a tu trabajo? Porque ella trabajaba. Sí. ¿Puedes irte a tu trabajo? Porque está todo bien. Resulta que después la llaman las amigas, diciéndoles que ella se sentía mal, que preguntaba por ella, que estaba muy blanca, de algo así como que estaba mal. ¿Cuánto pasó de la operación a que ella volvió a trabajar? Y habrá pasado dos horas, más o menos. Nada. Sí. Ay, no. Y, bueno, entonces mi mamá sale de su trabajo y se va hacia la clínica y llama al servicio de emergencia. Llega al servicio de emergencia y llega ella y la ve que la están bajando, toda atada en una tabla, porque no tenían ascensor, no tenían ni una sala intermedia como para hacerle alguna reanimación. Y ahí es cuando le llevan al sanatorio y ya no pudieron hacer más nada. ¿Qué le hizo tu hermana? ¿De qué le operó, Romina? Esa es Lorena. Perdón. ¿Qué fue la intervención que le hizo? ¿Qué fue? ¿Cómo? No, no escucho porque... Claro. ¿De qué le operó, digamos? ¿Cuáles son las cosas que lo toque y le hizo en el cuerpo a tu hermana? Bueno, a ella le ofreció para hacerle la nipo en el abdomen e inyectarla en la cola y le iba a poner el metacrilato, que por cierto, acá tengo lo que él ofrecía. Ay, a ver. Qué bien. El metacrilato. Ah, lo promocionaba. Sí, pero no era. Sí, pero eso es lo que decía. Lo promocionaba, sí, sí. Pero la empresa dice que nunca compró esas cantidades, creo, ¿no? No, nunca compró esa cantidad y ni siquiera esa cantidad ingresaron al país. Lo que él decía que realmente ponía y tenía. Pero igual esto está bueno que lo tenga, porque, digamos, él promocionaba algo que ni siquiera la empresa... Claro, es una prueba. Pero ese juicio es una prueba. Es una estafa. Ya sé, igual ese juicio, el de ella, lo perdieron. Bueno, lo contará más adelante. Bueno, contaste que le hizo un montón de cosas y cómo siguió, digamos, a las dos horas, le contabas a Flor que se descompensó tu hermana y cómo siguió la historia. Bueno, con respecto a lo que me preguntaban recién en la operación, esto coincide, por ejemplo, con las otras víctimas, de que a ella le ofreció hacerle la nipo y ponerle la grasa en la cola con el metacrilato, pero también ya le operó los brazos y las piernas. Eso cuando ella estaba en la sangre inconsciente. Y, bueno, cuando le llevaron al sanatorio, ya no hubo más nada para hacer porque no... Bueno, esto que tenía... Es que estaba... Cuando llegó al sanatorio, pasaron dos horas y dijeron que la vieron muy pálida, que había entrado. Y lo que pasó es que, según la absorción, la grasa se le fue a los pulmones. Se bronco, aspiró con la grasa. Un espanto. ¿Y por qué no pudo quedar preso en esa oportunidad? ¿Por qué no pudo cómo? ¿Por qué no pudo quedar preso en esa oportunidad? Perdón que no se escucha bien. ¿Por qué no quedó detenido? ¿Por qué no fue preso? ¿Por eso qué hizo en esa oportunidad? Se le inició la causa, pero el juez lo absolvió. Teniendo todo en su contra, lo absolve. Pero no hubo nunca un porqué, un motivo, nunca dijo nada. ¿Qué dijo el juez? ¿En qué avaló, digamos, su resolución? No, no, o sea, y es más, nosotros nos enteramos, ya creo que por los medios, que salió absuelto porque él no ha trabado directamente, no dijo nada. Y lo que sí pasó es que se supo que él pagó una fianza de 50 mil pesos. Claro, en ese momento que era mucha plata. No, me imagino que si es poderoso acá o tiene contactos, él que viene de Oberá, de un pueblito muy pequeño, también los tendría en ese momento. No, y tiene un hermano ahora que tenía una clínica. Claro, también, que la tiene. Y estaría bueno saber, ¿hubo otras historias, aparte de la de tu hermana, no sé si con este final trágico, pero digo, ¿otra gente la que él haya ejercido esta mala praxis sobre sus cuerpos? Acá fue el de ella, sé que siguió operando, pero no, 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 otras víctimas acá no supe. Capo, se fue igual de ahí. Claro, se va.